...suscribir el contrato correspondiente. Debe tenerse presente que la Junta Municipal de Agua y Salimiento de Chihuahua, al no contarlo con los suficientes recursos propios para llevar a cabo el proyecto que pretende, está proponiendo a cogerse la Ley de Proyectos de Inversión Pública de Arrutazo del Estado de Chihuahua, pues es este ordenamiento jurídico el que permite llevar a cabo este tipo de acciones, sin que el organismo descentralizado tenga que desembolsar el monto total en forma inmediata. Finalmente, es preciso puntualizar que en el análisis costo-beneficio del proyecto se puede observar una expresión detallada de la problemática que se pretende resolver, la concordancia existente con los objetivos y a solos previstos en el Plan Municipal de Desarrollo que se bancará con el proyecto analizado. En efecto, podemos advertir que existe una explicación detallada de la descripción que se hace de los servicios específicos que se pretenden contratar a través de esta modalidad, la proyección física y financiera de los recursos a ejercer, el procedimiento de contratación que se aplicará, los elementos formales del modelo de contrato de inversión pública a largo plazo. En lo relativo al cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Inversión, se adjudó la documentación necesaria que respalda la solicitud de la autoridad contratante. En cuanto a lo previsto en el artículo 20 de la publicitada ley, su contenido se forma con lo ya descrito anteriormente, pues existe la autorización de la Comisión Intensitucional del Proyecto de Inversión Pública a largo plazo del Estado, la solicitud a lo normal del Congreso del Estado para obtener la autorización para llevar a cabo el proyecto de inversión pública a largo plazo y de las elaboraciones plurianuales necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del proyecto de inversión pública, en caso de que se apruebe y de los demás elementos de la que se apruebe. Por lo que se refiere a las más disposiciones de la multirreferida ley, ésta se completará una vez que esta soberanía haya emitido en su caso la aprobación para que el organismo asesorio de la Fondo Municipal de Agua y Sanamiento de Chihuahua realice la licitación y celebre el contrato de inversión pública a largo plazo, cumpliendo todas y cada una de las formalidades para tales efectos, además de que las obligaciones de pago a cargo de la autoridad contratante derivadas a este proyecto deberán quedar debiladamente identificadas en la partida presupuestada correspondiente. Por último, en el contrato correspondiente deberán establecerse, como así se advierte del modelo que el organismo desigualizado presentó, situaciones como la definición, la decisión y las acciones por su incumplimiento. Una vez iniciada la operación de la transformación de servicios y a través de la determinación de alguna irregularidad o de eficiencia en la administración del mismo, la autoridad contratante debe haber informado al administrador del proyecto para que este a su vez lo haga el reconocimiento del intencionista quien manifestará los últimos, y en su caso, subsanar las irregularidades en el plazo establecido de la Fondo de Agua.